No tomándome las cosas tan en serio, tratando de disfrutar cada momento y cada cosa, tanto lo bueno como lo malo. Mi perro George, me hace muy feliz. Mi familia, obviamente, mis amigos y cualquier persona que simplemente tenga un punto de vista positivo hacia la vida. Siento que eso te retroalimenta y te hace ver la vida de otra manera. Uno tiene que hacerse los exámenes pertinentes y ver tu historia médica, ver tu genética, todo este tipo de cosas, porque a veces no importa qué tan sana vivas la vida, es algo que te puede afectar de todas formas. O sea, que es algo que es importante hacerse tus chequeos y cada vez está atacando a personas más jóvenes. O sea, que no pienses que porque eres joven no te va a pasar. El típico cuento, ¿no? No me va a pasar a mí.